Página 37 Lecciones preliminares de filosofía por Manuel García Morente Lección IP Ingreso en la ontología ¿Qué es el ser? Imposibilidad de definir el ser ¿Quién es el ser? Existencia y consistencia ¿Quién existe? El realismo metafísico Los primeros filósofos griegos Heráclito 4.1 ¿Qué es el ser? En las lecciones anteriores hemos intentado verificar algunas excursiones por el campo de la filosofía, pero limitándonos a visiones panorámicas, por decirlo así, de carácter general. En nuestra primera excursión hubimos de aprovechar esa vista panorámica para delimitar en grandes rasgos el objeto general de la filosofía y los territorios de su campo. La segunda nos internó por los problemas del método y hubimos de ver que el método principal de la filosofía es la intuición, tanto en su forma intelectual como en sus formas emotiva y volitiva, aplicando cada una de estas formas según las modalidades del objeto en cuestión. Ahora vamos a intentar una serie de excursiones por territorios filosóficos más intrincados, más difíciles. Vamos a probar durante algunos días a desbrozar un poco el campo de la ontología. Por primera vez hoy vamos a plantearnos problemas realmente de fondo. Así es que yo requiero por ello toda la atención y todo el esfuerzo de que sean ustedes capaces. Vamos a hablar, pues, de ontología. Ontología significa teoría del ser. Las dos grandes divisiones que podemos hacer en la filosofía son la ontología y la noseología, la teoría del ser y la teoría del saber, del conocer. Hoy vamos a ocuparnos de algunos problemas que se plantean en la misma puerta de entrada a la teoría del ser. La ontología, en términos generales, se ocupa del ser, o sea, no de este o aquel ser concreto y determinado, sino del ser en general, del ser en la más vasta y amplia acepción de esta palabra. Lo primero que se le ocurre a cualquiera a quien le digan que una disciplina va a ocuparse de un objeto, es que esa disciplina ha de decirle lo que ese objeto es. Por consiguiente, el problema comprendido primariamente en la teoría del ser, habrá de ser este, ¿qué es el ser? Ahora bien, formulada de esta primera manera, la pregunta implica que lo que se pide, que lo que se quiere y se demanda, es una definición del ser que se nos diga qué cosa es el ser. Vamos a ver dentro de un instante la dificultad insuperable, absolutamente insuperable, de esta acepción de la pregunta. Si tomamos la pregunta en ese sentido, tropieza con una dificultad que la hace imposible de contestar. Pero no sólo puede preguntarse, ¿qué es el ser? No sólo puede pedirse la definición del ser, sino que también podría preguntarse, ¿quién es el ser? En este caso, ya no se pediría definición del ser, sino que lo que se nos pediría es señalamiento del ser que se nos muestre dónde está el ser quién es. Así que, por de pronto, para mayor claridad en nuestro desenvolvimiento, vamos a concretar en estas dos preguntas el programa previo de la ontología, por una parte, la pregunta, ¿qué es el ser? Por otra parte, la pregunta, ¿quién es el ser? ¿Qué es el ser? Imposibilidad de definir el ser. Analicemos la primera pregunta, ¿qué es el ser? Digo a ustedes que esta pregunta es incontestable. La pregunta exige de nosotros que demos una definición del ser. Ahora bien, dar una definición de algo supone reducir ese algo a elementos de carácter más general, incluir ese algo en un concepto más general todavía que él. ¿Hay concepto más general que el concepto del ser? ¿Puede hallarse acaso alguna noción en la que quepa el ser, y que, por consiguiente, habría de ser más extensa que el ser mismo? No la hay. Si nosotros examinamos las nociones, los conceptos de que nos valemos en las ciencias y aún en la vida, encontramos que estos conceptos poseen, todos ellos, una determinada extensión es decir, que cubren una parte de la realidad. La realidad se aplican a un grupo de objetos, a unos cuantos seres. Pero estos conceptos son unos más extensos que otros es decir, que algunos se aplican a menos seres que otros como cuando comparamos el concepto de europeo con el de hombre encontramos naturalmente que hay menos europeos que hombres. Por consiguiente, el concepto de hombre se aplica a más cantidad de ser que el concepto europeo. Los conceptos son, pues, unos más extensos que otros. Ahora bien. Definir un concepto consiste en incluir este concepto en otro que sea más extenso, o en otros varios que sean más extensos y que se encuentren, se toquen, precisamente en el punto del concepto que queremos definir. Si nos proponemos definir el concepto de ser, tendremos que tener a mano conceptos que cubran mayor cantidad de ser que el concepto de ser. Ahora bien, el concepto de ser en general es el que cubre mayor cantidad de ser. Por consiguiente, no hay otro más extenso, por medio del cual pueda ser definido. Mas, por otra parte, podemos llegar también a la misma conclusión. Definir un concepto es enumerar una tras otra las múltiples y variadas notas características de ese concepto. Un concepto es tanto más abundante en notas características, cuanto que es menos extenso pues un concepto reducido necesita más notas definitorias que un concepto muy amplio. Y el concepto más amplio de todos, el concepto de ser, no tiene, en realidad, notas que lo definan. Por eso, para definir el ser nos encontraríamos con la dificultad de que no tendríamos que decir de él nada. Hegel, que hace esta misma observación, acaba por identificar por completo el concepto de ser con el concepto de nada porque del ser no podemos predicar nada, del mismo modo que de la nada no podemos predicar nada. Y por otra parte, del ser lo podemos predicar todo, que equivale exactamente a no poder predicar nada. Página 38